Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El lunes 12 de septiembre se recordará el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos en conmemoración a la fecha del fallecimiento del doctor Marco Aguayo, primer donante cadavérico del país y una campaña se impulsa para incentivar a la donación de los órganos. Una campaña que inició el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante por la proximidad de la fecha 12 de septiembre que es el Día Nacional del Donante de Órganos en conmemoración al doctor Aguayo que fue el primer donante cadavérico del país, que justamente fue médico también, coincidentemente. Y me pidieron que si podía participar de esta actividad, como yo soy familiar también de una persona que fue donante en su momento de órgano, mi hermano menor que había fallecido en el 2016, tuvo un accidente de tránsito, tuvo muerte encefálica y mis padres y nosotros sus hermanos también habíamos consentido que pueda ser donante y en su caso particular salvó muchas vidas porque se utilizó su corazón, que se donó en un muchacho joven, oriundo del norte de Concepción, una persona de humildes condiciones que fue beneficiado y se donaron sus riñones, sus córneas en aquel entonces. Con la peculiaridad del caso también que mi hermano era médico, también él era cirujano vascular, era justamente integrante del equipo de ablación y trasplante del Instituto de Provisión Social y actuaba también de enlace con el INAT, y al final terminó siendo donante. Y nosotros queremos animarle o transmitir esa seguridad a las personas que por ahí en algún momento llegan a estar en esa situación, que el tema de la donación, vamos a decir, es, viene a ser como una forma de darle sentido a la muerte de un ser querido. En nuestro caso, por ejemplo, no digo que fue un consuelo, pero por lo menos en esa incertidumbre que uno está, de repente quiere saber por qué le tocó a tu familiar, generalmente son personas jóvenes las que están en esta situación, y viene y se presenta la posibilidad de que tu familiar pueda ser donante una vez que está en esa situación, viene a poder dar un poco de sentido a la muerte, vamos a decir, un poco de consuelo, también saber que de repente tu familiar en sus últimos momentos de vida va a poder ayudarle a tanta gente, al momento de su partida, y entonces eso ayuda en cierta medida a que el dolor por la pérdida de un familiar de repente sea más llevadero. Yo estoy hablando de nuestro caso en particular como familia, le ayudó mucho a mis padres, a mi mamá y mi papá que en vida tuvieron que enterrar, por ejemplo, a un hijo, y ellos hasta hoy día agradecen su explicación, vamos a decir, su del porqué de repente se tuvo que ir tan rápido su hijo, que le tocó irse de esa forma para poder ayudar a más personas. Cabe señalar que en el Hospital Regional de Encarnación cuentan con los procuradores y un equipo de ablación, pero no aún con lo necesario para realizar el trasplante.